buenos días buenas tardes y buenas noches chicos y chicas estamos aquí nuevamente en un video para mi canal hoy vamos a hacer un tutorial de algunas herramientas que podemos usar por ejemplo el sky box o sea skype sky camera que es como representar algo pero de manera así para ahorrar algunos recursos ahorrar gps y todo y también vamos a aprender como hacer puertas automáticas la verdad es muy simple sinceramente no sé si has checado si eres el estilo del ambiente así que pues vamos a comenzar a ver creemos solamente si quieren crear mapas pues crean esto a ver ya con la actualización de hammer pues como pueden ver hay nuevas características como que realizar la iluminación de cada cosa pero bueno a ver vamos a buscar vamos a crear la zona entonces y bueno chicos ya está ya hice el terreno bueno para hacer la puerta para hacer bueno vamos a hacer el skyblock bueno la verdad es muy sencillo y pues es algo regalado boludo bueno lo que tenemos que hacer es seleccionar todo a ver vamos a deseleccionar todo seleccionar todo y vamos a copiar lo ponemos en cualquier parte a ver así ok ok ahora vamos a todos vamos a transform y luego ponemos una cantidad así pues cualquiera yo por ejemplo voy a poner 645 así con todos ahí está bueno ya que es más pequeño lo que vamos a hacer ahorita es vamos a agrandarlo un poquito o sea vamos a borrar estas cosas que no sirven ahí está espérate no los mato otra madre espúchame ahí ahí está y bueno vamos a crear aquí vamos a estirar esto para que podamos hacer el terreno ahí está ahorita me borramos esto a ver perdón ok ya he hecho esto lo que vamos a hacer es también borrar este fob vamos a agregar más píxeles y vamos a ir a agregar una entidad que se los muestro que se llama sky camera sky camera o sea ahí mismo se me olvidó algo ahí está como pueden ver es algo igualito al prop minario o algo ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en el centro vamos a ponerlo en el centro de la estructura ahí está ya tenemos el fondo pero o sea después se va a ver igual porque no hay ninguna cosa que poner simplemente nada más se va a ver el cielo y bueno pues es muy sencillo ponemos al cualquier cosa si quieren poner props así como edificios ponen dynamic para ahorrar unos datos importantes no está hecha para que el jugador esté cerca de ella o sea se usa para cosas de cada utilidad ok o sea pueden adelantar el video mientras o sea porque a veces me quedo hablando y decís y ustedes nada más quieren aprender o sea no lo comprendo ese soy un hablador y bueno a ver ya tenemos aquí el piso muy bonito así pero se ve muy simple a ver vamos a actualizar la luz se ve muy simple a la ver la arena se crea a ver se ve muy simple pueden agregar otras cosas yo por ejemplo voy a agregar voy a agregar un edificio a ver te vamos a poner dynamic 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 world model y aquí en la ubicación de las así como construcciones para que el jugador no esté cerca para la sky camera pues aquí están todas así todos los modelos edificios a ver cómo vamos a dejar obviamente de origen del handflip a ver yo por ejemplo voy a poner pues uno normal a ver voy a poner este tiene que ser del tamaño que les dije porque así se ve decentemente se ve increíble el efecto ok vamos a bajar un poquito también te pueden agregarle detalles como no sé manipular no sé el piso y hacerle más montañitas bien bonitas ya tenemos aquí las montañas se ven bonitas bonito no tanto pero algo es algo ok ya tenemos esto en medio y bueno ya tenemos las montañas esto ya tenemos el ya y el mapa se ve así y bueno ahora vamos a pasar con las puertas claro claro no hemos olvidado de eso chicos ya tú sabes vamos bien willy bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar de referenciar esa estructura y vamos a vamos a dar de referenciar entonces va a dar de referenciar y vamos a dar de referenciar a la Switzerland y vamos a dar de referenciar No tengo mapas extremos Ok Esto Osea pueden agregar el detalle no importa Si Mientras Lo que importa es que sea la puerta O algo Si Tengo que hacerlo bonito Osea decente Ok a ver Que textura puedo poner No se Se esta ya De pedo Ahí esta Perfecto Ahora lo que vamos a hacer lo mas importante Si va a ser una puerta o una puerta escondida depende No se ustedes Vamos a A poner door Pues yo voy a derragar Una puerta cualquiera Yo voy a derragar la textura de una puerta Ya no se Totalmente grande No transparente Pues tienen así Bordes negros que me Cagan Bueno a ver Que puerta puedo elegir Una Una La que se va decente Porque esto es una Decente como mía A ver vamos a agarrar este Este es mi textura favorita Que se va a dar 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 Pero bueno Yo lo digo porque Quiero buscar práctica Quiero tener seguridad con seguidores Pregúntame lo que sea Ahí esta Tenemos La puerta A ver Y bueno Ahora lo que vamos a hacer Para que se mueva Como empezamos a hacer Es apretar control T Ahí esta Nos van a salir Opciones avanzadas Para Para la estructura Y bueno Ahora vamos a poner Door Poner Door Y ya nos va a aparecer La opción Funk Door Aquí esta Funk Door Y bueno Ahorita no esta configurada Me gusta configurarla Obviamente Tiene Para eso que me encanta Por eso Amor Motor Source Vamos a Flags Ok Apenas tocarla Se abre Puerta silenciosa Iniciar cerrada Que no lo recomiendo Porque pues nunca se abre Ni se cierra Y bueno Ya es todo Por aquí Y bueno Vamos a ponerle Sónido Vamos a ponerle De que lado Se abre A ver Si Ahí esta Perfecto Ya esta la puerta Ubicada A ver Ahora 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 Lo que vamos a hacer Falta de esta puerta Es el sonido Osea Si quieren hacer un mapa futurista Así basado En un portal Es claro Hay que ser una puerta De un turista Ok Iniciar sonido Cuando hacemos esta puerta Le dijimos Zoom A ver Door Perdón 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 Backdoor Ahí está Este Deade Es el sonido ¿Para qué puede no lo que voy a hacer? No lo he escuchado Pero no son ¿Para qué puede no lo que voy a hacer? ahi esta, este y ese es stop sonic ahi esta, start close y es parar cuando ya esta cerrado ahi esta, ya tenemos una puerta super mega chitada y vamos a ver unos detalles como poner algo de luz osea esta bien putamente oscuro ahi esta, vemos aqui unas riquitas bien bonitas bien iluminado a la verga bien iluminado, iluminado ahi esta, ya esta bien iluminado y bueno pues ahora vamos con el ambiente osea el sonido del ambiente osea que escuche como oh wow estoy bien tiente de jugo bueno vamos a poner aqui una a ver Tengo ganar un правильно light environment ahi esta lo ponemos ay espete, no, 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 no ok возможно favorece tu pendejo environmental ambiente ambiente genetic si si que free ambassador music es su pedo osea si quiere maùsica ahora si, ahora para vamos a super hit, sonido y flame vamos a poner ambient, ambient el round ahí está, ahora vamos a FLAX antes de comenzar ya a compilar el mapa, vamos a FLAX vamos a Play Everend y quitar la opción de estar silencio o sea, no tiene sentido esa opción y bueno ya, vamos a quitar también esto esto no se repite, o sea, esta cosa va a evitar que se repite infinitamente como un ambiente natural, bueno, ahí está clicamos y dice, ya tenemos listo mapa, espete, espete bueno, antes y ajustar, ahí está ya está, ahora ya tenemos sonido todo y bueno, vamos a cumplir el mapa, Shostia y bueno chicos, ya estamos aquí en el mapa, por fin ya que el punto de strike no me te grababa los players, counter y terroristas y bueno, pues vamos a acabar aquí, estamos aquí en el mapa muy bien, 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 bien yo creo, eso se llene malo, pero con la perfección, ustedes pueden hacerse lo verlo bueno, entonces yo voy a ponerlo y se alvincien qué fino se ve al agua y es horrible también, otra opción, pueden, es usarlo en la perfección se ve al agua también no, 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 no se ve hermoso Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video Pueden suscribirse Miren el video, no me ayudaría demasiado Y bueno pues ya están Estoy aquí para enseñarles Y bueno pues, bye Chau